A todos los comerciantes sanjuaninos que quieran potenciar el comercio electrónico como una herramienta de reactivación económica, porque la idea es acompañar a todos estos pequeños comerciantes que han sufrido toda esta situación de la pandemia y acortar un poco las distancias de la comercialización para capacitarlos y ponerles una tienda digital en condiciones de manera que ellos puedan hacer más competitivo su negocio y recuperar el mercado y aumentar sus ventas también, ¿no? ¿Cómo sería esta tienda comercial? ¿Es una para cada comercio o sería una sola en donde se pueden encontrar varios comercios sanjuaninos? Bien, la convocatoria está realizada para todos los comerciantes, pequeños y medianos comerciantes de la provincia. En realidad, todos los que se inscriban van a formar parte en una primera etapa que es la capacitación, ¿sí? Esa capacitación es para todos los que se inscriban y tiene que ver con WhatsApp Business, por ejemplo, marketing digital, cuáles son las estrategias para poder trabajar con esta metodología y después las redes, puntualmente Facebook, Instagram, para comercializar, ¿no? Una vez que todos formen parte de esta capacitación, se hace una selección, un proceso de selección, donde la idea es seleccionar por ahora en esta primera etapa 50 comercios y ya sí colocar su tienda, su negocio con la tienda digital instalada totalmente. ¿Cómo hacen ahora para inscribirse y alrededor de cuántos comerciantes sanjuaninos ya están interesados? Bien, en la página de Origen San Juan, en el link, que es una página del Ministerio de la Producción, ahí está el link y ahí van a inscribirse todos los que estén interesados y aproximadamente tenemos 70 comercios inscriptos y tienen tiempo todavía hasta el 31 de este mes para inscribirse. ¿Tienen algún requisito en particular? No, que sean pequeños y medianos comerciantes, que estén inscriptos y que realmente tengan ganas y saben que realmente la digitalización les acompaña a fortalecer sus ventas y a mejorar su competitividad. Sabemos que existe todavía la bimodalidad y va a existir siempre, o sea, tienen sus comercios presenciales, pero esta herramienta les ayuda para seguir continuando y poder posicionarse en diferentes mercados, ¿sí? a nivel provincial o fuera de la provincia también, o global. Sí, es una ventana, ¿no?, que se abre incluso más allá del departamento, empezamos, fuera del departamento para salir de la provincia también. Esa es la idea, ubicar y conocer distintos mercados. Acuérdense que esta digitalización, estas ventas online en plataforma no tienen ni tiempo, ni horarios, ni distancia. Entonces es muy ventajoso para todos aquellos que quieran mejorar la productividad del comercio. Y hablando de mejorar la productividad, también se está trabajando un programa muy importante que es para fortalecer a las emprendedoras mujeres. Exactamente, es un programa muy lindo que ha sacado, anunció el ministro junto con el gobernador, junto con este e-commerce, y tiene que ver, pero está apuntado a las mujeres, a todas las emprendedoras mujeres, que el objetivo que tiene es generar capacidad empresarial en esas mujeres, porque va con un acompañamiento técnico y profesional, de manera que ese emprendimiento lo puedan fortalecer, que sea sustentable y que les permita aumentar la competitividad en ese proyecto que ya está iniciado o que pueden iniciar. ¿Hay algún rubro en particular? Los rubros abarcan todo lo que es industria, comercio y servicio. Lo que sí es importante destacar, me parece, en este programa, es que va acompañado con un programa de tutoría, o sea, el acompañamiento permanente a cada una de las emprendedoras, donde les permite que planteen la estrategia, el objetivo, el plan de acción, la misión, acompañarlas de manera que puedan dirigir de la manera más eficiente el emprendimiento. ¿Apunta también a hacer un crecimiento en el emprendimiento de poder sumar más mujeres? Un crecimiento en las mujeres emprendedoras, que la verdad que tienen unas ideas que son viables, muy hermosas, pero a veces tienen desinformación y tienen miedo a avanzar y a continuar. Entonces, esa es la idea de aumentar esta masa de mujeres en los emprendimientos y con el acompañamiento permanente dentro de este programa, ¿no? En cuanto a los rubros, ¿hay alguno que se destaca en particular, que ha sido más elegido? Bueno, todavía estamos con la inscripción, así que buena la convocatoria la voy a repetir ahora, que el 27 termina. Estamos sorprendidas por el cupo porque tenemos más de 90 mujeres. De todas maneras, la selección va a ser muy importante, porque también es lindo destacar que va a una capacitación permanente, una vez que están seleccionadas. Esta capacitación está dictada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde es capacitación sobre todo lo que es legislaciones vigentes, sobre lo que es marketing, sobre lo que es liderazgo, recursos humanos, de manera que todo vaya sumando a que ese proyecto vaya dando resultados y sea viable en el tiempo y sostenible, ¿no? ¿En dónde se inscriben? También en la página de Origen San Juan, que pertenece al Ministerio de la Producción. Ahí está el link, completan el formulario y tienen tiempo hasta el 20.